Me importa lo que fuiste Si mi Dios te quiere así Si es tiempo todavía De la gracia y del amor Te he llamado tantas veces Y no quieres tú venir Te niegas a escucharle Y entregar tu corazón Te pido que recibas Al que murió por ti Sus brazos hoy te esperan Quiere hacerte muy feliz Solo quiero que me escuches Y que entiendas la razón Si tú no le recibes Te espera condenación Pero que importa lo que fuiste Si mi Dios te quiere así Si aún es tiempo de pedir A Dios perdón Pero que importa lo que fuiste Si mi Dios te quiere así Si aún es tiempo de la gracia Y del amor Ven a Él Te pido que recibas Al que murió por ti Al que murió por ti Pero que importa lo que fuiste Pero que importa lo que fuiste Si mi Dios te quiere así Si aún es tiempo de la gracia Y del amor Ven a Él Al que murió por ti Gracias por ver el video.